Un camión que trasladaba 5 toneladas de maíz se despistó esta mañana en Pucuzana, lo que provocó que decenas de vecinos de la zona, lejos de auxiliar al conductor de la unidad, se lanzaran a la pista de la carretera Panamericana Sur para robarse la mercadería que quedó regada. Debido a la magnitud del impacto, parte de estos granos quedó esparcido junto a este arenal, lo que fue aprovechado por transeúntes como esta mujer, que no dudó en escarbar entre la tierra para llevarse el maíz. Recién poquito mi bolsa, sí, no llegué a lograr nada. ¿Le han autorizado para que pueda recoger? No, solamente estoy recogiendo lo que han llevado, han derramado, pues. ¿De qué hora está recogiendo aquí el maíz? Recién media hora estoy acá recogiendo. ¿Por qué motivo lo recoge? ¿Para casa? En mi casa tengo mis animalitos, tengo maíz, gallina, gallos, tienen que comer. Algunos vecinos intentaron justificar su accionar asegurando que la empresa propietaria de estas toneladas de maíz autorizó su recojo. Para cocinar unos tamales o para los animales también, pero no, tenemos bastante gallinas, pollos. ¿Y hay otras personas que sí se han llevado más mercadería? Sí, se han llevado bastante, porque había autorización. Claro, estamos... ¿Cuántos se han llevado aproximadamente? Un saco, medio saco, así un poco como él, en estas bolsitas también poco también se han llevado. ¿Cuántos se han llevado? Lo que han podido, Pepe, ¿no? ¿Y usted ha llegado a recoger? Yo no llegué a recoger ya, he venido también con mi padrecito, pero ya no... ¿Pero la policía qué le ha dicho? Que no quiere que toquen nada. Es exactamente aquí, en el kilómetro 57 de la carretera Panamericana Sur, en donde se registró la volcadura de este camión, que trasladaba estas toneladas de maíz con dirección hacia Cañete. Según los vecinos y también trabajadores de esta zona, indican que este accidente se habría registrado debido a que un auto le cerró el paso a este camión. Esta versión no ha sido descartada por la policía de carreteras, que también llegó al lugar para controlar la congestión vehicular que se generó en la zona, producto del cierre de este tramo de la Panamericana Sur. Bueno, se mantiene investigación, pero no se descarta porque justamente ante el frenado brusco, es que por el peso ha ocasionado la volcadura de este camión. ¿Y el conductor? El conductor está ileso, está ileso, sí, sí, está ileso, estábamos conversando, pero Dios gracias a ver la causa de toda la vida, prima, ante todo accidente. Finalmente, el camión fue retirado de la vía, mientras que las cinco toneladas de maíz fueron recogidas y trasladadas a otro camión para ser derivado a su destino inicial.